a Lucila Campos. Adelante Alicia. Eso, así aquí estamos en la casa de nuestra querida Lucila Campos. Mira, incluso ella también ya está cantando. ¿Por qué? Porque está haciendo la invitación a todos nuestros televidentes a que participen con nosotros a la Navidad para Lucila. Lucila, querida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estás haciendo esta actividad navideña para recaudar fondos, para que estás contando con todo tu público para que te ayude en el tratamiento médico que necesitas. ¿Cómo estás, mi querida Lucila? Bueno, estoy más o menos. Ya estoy, este... A un día del evento. Un día por día del evento, que dos restos días, ¿no? Así que estoy, pues, alegre, ¿no? Estoy triste, pero estoy alegre, ¿no? Y definitivamente todos contamos en que el día de mañana vamos a celebrar la Navidad contigo. Lucila, justamente les comentaba, Augusto Carolina, que está realizando esta actividad el día de mañana, viernes 21, a las 7 de la noche, la discoteca Niza, porque necesita recaudar fondos para lo que significa su tratamiento. Y qué mejor que estas fiestas navideñas, donde todo es solidaridad, para poder compartir con ellas. Soyla, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Ha habido buena respuesta para esta actividad? Bueno, respecto a los artistas que tenemos en cartelera, ellos sí, ¿no? Siempre tenemos el apoyo de todo, ¿no? Pero sí, hay algunas, este... ¿Qué te puedo decir? Este... A la alcaldesa de Lima, que hemos recorrido a ella, bueno, no nos recibió. Estuvimos con mi mamá en la puerta casi una hora y 40 minutos esperando. ¿Y no nos atendió? Mi mamá tuvimos que retornar a la casa. Hemos... Es un llamado también a los congresistas. Hemos estado... Le hemos dejado unas tarjetas también. Nos han estado devolviendo, llamando para decir que no podían. Y bueno, te quiero pasar con Richard, porque él es el productor, ¿no? El que sabe... Sí, vamos a conversar con Richard, que es el productor de este evento. Y qué lamentable, ¿no? En el Congreso tampoco han tenido apoyo. Mira, es una tristeza que a los padres de la patria, a quienes hemos elegido, se les haya enviado una invitación formal, pidiéndole que solo colaboren con cuatro entradas. Cuatro entradas para que Lucila pueda tener un año de tranquilidad. Cada entrada cuesta 50 soles. Lo que se le ha pedido tangiblemente a cada congresista es que nos colaboren con 200 soles. Y hemos recibido llamadas de ocho congresistas, diciéndonos, no, no aceptando, diciéndonos de que a qué dirección podían ellos devolver las tarjetas. Y unos que estaban de viaje, otros que no podían, otros congresistas que me dijeron que antes de haber enviado una invitación y unas tarjetas debería haber pedido permiso. Esto no es justo. Tenemos a Lucila viva, tenemos a Lucila sana. ¿Qué van a esperar ellos? Lo peor. Lo peor ahora, ¿no? Que recién se han aumentado el sueldo, pero bueno, los congresistas si actúan así, esperemos que nuestros televidentes no sean así y acudan y colaboran a este evento que es por el bien de la salud de nuestra querida Lucila Campos. A gusto, Carolina, los escucho. Bien, Alicia, muchas gracias simplemente todos a colaborar para la gran Lucila Campos, es lo que corresponde. Yo creo que es importante simplemente que nos destaquen cómo obtenemos entradas y cómo participamos en la actividad. ¿Continúas ahí, Alicia? Mira, de todos los tickets que están a la venta, en teletiquet de One y Metro. Perfecto. En teletiquet de One y Metro y en la misma discoteca pueden comprar desde temprano. Amigos de Lince, amigos de todo Lima, vamos a vender la rica pollada de Lucila. La rica pollada de Lucila. Muy bien, y ya para terminar, Lucila, ¿qué le querías decir a Augusto? Así es.